Nunca más vuelva a confiar en usted Amigos, hoy va a pasar algo inesperado, men ¡Camilo! ¡Bien! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Amigos, les explico rápido Yo llevo días rogándole, implorándole a Camilo Que haga el reto de la hamburguesa que hace tiempo hice Porque yo sé que Camilo es capaz de lograrlo, men Amigos, después de tanta insistencia Hoy me siento capacitado para el reto de la hamburguesa De hecho, se me antojó bastante Desde que vi las historias de tu suscriptor que vino y pa' y yo Men, un man que vino hasta acá recorrió 300 y pedazo de kilómetros Solo a tratar de hacer el reto de la hamburguesa, amigo ¿Usted se siente listo para partir el récord hoy? Amigos, yo me siento listo para ganar Hoy vamos a ganar, hoy la vamos a romper ¡Nuevo vlog! Usted la va a pagar ¿Por qué la voy a pagar yo, tal, huevón? Si tiene tantas ganas que haga el reto Yo soy un invitado a su canal Si quiere que me le mía, hable con mi manager A ver, hable con mi manager, huevón Deje un momentico que lo paso, ahí está ¿Aló? Sí, buenas Ya o le pago ese Bueno, amigos, bienvenidos a un nuevo vlog Improvisado, nadie lo tenía pensado Camilo comiendo hamburguesa Eso es tan grande en la vida real como se ve en videos Papu, es como cuando en las fotos y usted lo ve de frente Amigos, no sé, hoy como sea, ganamos Hoy vamos con todo Bueno, amigos, así que vámonos en tres, ponemos risos Rapidito, rapidito Nos va a llover, amigo Por fin, yo, yo, Camilo, por fin, yo, yo Aleluya, bendito sea Dios Eh, pues, muchachos Como despierte al niño, weón Camilo va a salir de mente a estar en esa palabra Mauro, Mauro ¿Cómo vamos? Bien o no? Excelente, amigo, caminándolas Bueno, Mauro, necesito que me haga un favor Prepárenme una hamburguesa de reto especial Porque aquí mi amigo Camilo Dice que va a romper el récord Pero no lo rompemos ¿Hoy ganamos o ganamos? De cualquier forma ganamos Yo lo veo con eso Bueno La hamburguesa tiene huevito en cazuela Hoy me he dado confianza de que va a quedar blandito Bueno, Mauro Por favor, prepare una Y que empiece esta vuelta, listo Mientras se prepara la hamburguesa Camilo, ¿cómo se siente? ¿Cómo vas a enfrentar este nuevo récord? Eh, llevamos más o menos dos años Preparándonos para este momento Muchas personas pensaban que yo estaba comiendo por comer Pero quería ser titular en este gran video de mi amigo Tanto Extreme Sí Vamos a seguir la indicación del profe Salir a hacer un gran trabajo Y quedarnos con la victoria Esto va para todos ustedes Mira, yo confío en Camilo Si conocen el video en este momento Vayan a los comentarios Y cuenten Si creen que voy a lograr Superar el reto De la hamburguesa más grande de Sarsal Si voy a salir derrotado Yo digo que como sea voy a ganar No, yo confío, amigos Voy a ganar Pusieron el récord acá Cinco minutos ¿Qué? En cinco minutos En cinco minutos Pago, a mí el tiempo es lo que menos me importa No, pero yo creo Camilo debe comer No es que se nota, amigo Camilo le ha dado Ojo pues que ya casi se viene Yo confío, amigos Tú confías Todos confiamos ¿Ustedes confían? Yo confío en Camilo Por favor, Camilo Llegó el momento Por favor, no interrumpa mi concentración Se viene Uy, es que miren esto, men Qué belleza, papá Y aquí está la hamburguesa Y la salsa ¿Usted le va a echar salsa? Uy, Camilo ¿Qué pasa con la salsa? Me gusta mucho la salsa No, coman mierda Oye No le echaron nada No hicieron nada Pues si usted mismo fue el que dijo Que quería hacer No es una broma No es una broma, amigo Papu, si quieres lo hago yo No, no No, no Por favor, cronómetro En el televisor Amigo, prepárese Respire Concéntrese ¿En cuánto tiempo cree usted que va a ser este reto? ¿Cuánto es usted? Yo dicen siete y algo Es que no me acuerdo Creo que siete y cuarenta Están cinco minutos Estoy preocupándome Pero yo tengo una técnica secreta Yo tengo un secreto para ganar en este reto ¿Cuánto es el secreto? Papu, lo verá en un momento Aquí ponen cronómetro Aquí va a ser el cronómetro Cuando estemos más o menos a unos treinta segundos Cincuenta segundos y acaba el reto Me avisa Y ahí saco mi arma secreta Así va a ser lo mismo Vamos a desabrocharnos el... No, ahora trae el cinto Ojo amigo Que ya pusieron el cronómetro Ahí se ve Pregunta importante ¿Usted cree que yo puedo o cree que no puedo? Yo confío No, amigo En usted ¿En qué gano? En qué gano Vamos a estar lo cierto Voy a ganar Empezamos en tres Dos ¡Uno! A ver, no, bebe, 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 bebe Ahora voy a tomar la hamburguesa para que ponga una música como tururururururu Y listo, feliz con su toma épica mostrando la hamburguesa, feliz con mi... Pepe, pepe, Mauro, otra vez, se viene en 3, 2, 1, ¿qué? ¡Muaque! Deja empezar el reto, pues se va a pagarla, ¿cuánto vale esta? 35 35, ahora sí podemos empezar, huevo, papu, ahora sí podemos empezar 3, va, 1, ay, pues un pedo Haga la cuenta regresiva, pa Mauro, ahora sí Uy, ¿me puede regalar? ¿Cuántos, por favor? Yo sé que algún día empezaremos, bienvenidos al documental Camilo empezando a cubrirse una documental Yo me estoy preparando mentalmente para lo que se viene porque sé que va a estar pegriloso Se viene en 3, 2, 1, ya Acuérdense, cuando falten 40 segundos me avisan Uy, 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 Está masticando mucho, Cami, está masticando mucho. No, sí, amigo. Normalmente eso lo aplastan y se meten eso a la boca de una. La comida se desconta. La comida se desconta. Vamos, esto es un reto de velocidad, weón. Lleva un minuto. Un minuto y no ha terminado con la primer carne, weón. ¿Una mitad? La verdad no es la mitad. Esa es la primera de tres carnes, weón. Vamos, vamos, vamos que se puede, amigo. Cami, dale, weón. Yo no creo que usted alcance. Sí, puedo, sí puedo. Seguro. Vamos, tengo una estrategia. Seguro, 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 seguro. Pues el primero, ¿usted cree? Bueno, vamos a seguir, pues. Amigo, un teneo, sí, tú, una cucharita. Es mucho más difícil de lo que yo me imagino, weón. Sí, es que es duro, gran weón. ¿Usted cree que eso es así como así? Amigo, me preocupa. ¿Cuánto va, cuánto va? Dos minutos cuarenta, weón. ¿Cuánto quedó un minuto? Vea, le cae un pedazo de huevo. Recuerdo, eso. Amigos, yo no sé si Camilo lo logre. De pronto se está guardando en la verdadera velocidad para el final del reto. Ya van tres minutos. A ver, lo enfocamos acá. Quedan dos minutos. Aquí vino hasta el gato a apoyar a Camilo. ¡Ole, mi nino! Amigo, ¿cómo va? Muy rica, weón. Sí, weón. Yo creo que ya nos lo dijo veintisiete veces que está muy rica. Tres veinte, amigo. Levanta un poquito más de media hamburguesa. Las papas y media gaseosa. No, cuando quede un minuto, me dice, pa. Cuando quede un minuto, o sea, entre veintiocho segundos. No, a los cuarenta. A los cuarenta, weón. Como usted quiera, amigo, hágale. Yo no movería aquí, amigos, para que todo esto sea legal. Esto aquí sigue derechito. Sí, señor. Lo enfocamos. Vamos a hacerle un zoom. Cuando disfruta de su hamburguesa, come papita. Claro que sí. Mauricio sigue trabajando, ando a liberar la cocina. Amigo, cuatro minutos. Y usted, algunas veces se llegan a la mitad. Mauricio, venga, 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 venga. Van a levantar cuarenta segundos para que muestre este mal qué es lo que va a hacer. ¡Voy, voy, 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 voy! Ya viene corriendo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Faltan cuarenta segundos, amigo. Eso, amigo. La estrategia es muy sencilla, weón. Anótela. Cuando quiera comer gratis, solamente dígale a Tato que acepta el reto. Camilo, viene, se hace un parito grande, ya me va poniendo, ¿no? Camilo, ¿en serio, weón? Supe. Bueno, marica. No, Camilo, weón. No, la paga usted. ¡Ah, qué cagada, weón! Perdí. No, Camilo, marica, no. Te asedio, weón. Esto la paga usted. No, yo ni quedaba para el reto. Uy, Camilo es un hijo de perra, weón. ¡Ah, weón! Parce, nunca más vuelvo a confiar en usted. Que compa, nunca, nunca. Nunca, nunca más vuelvo a confiar en usted, parce. Porque, bueno, yo dije que yo iba a ganar, sea como sea, y para mí, estoy ganando. ¿Estoy ganando? Para mí, ganando. Aquí el único que perdió fui yo. Y el ganador es... ¡Ah! Debo decir que resulté estafado, sinceramente. Sinceramente. Yo creía que de verdad él iba a ser el reto, men. ¡No, el reto lo hice! No, usted... ¿Usted me entiende, gran huevón? No, no, no. Usted es... No, cuál perder, él ganó un poquito. Bueno, aquí voy a ganar media hamburg... No, cuál ganar media hamburguesa. Y la estoy pagando entera, gran huevón. Amigo, usted no escuchó las señales. Yo siempre fui honesto. Yo siempre fui claro. Oye, yo gano. No importa el tiempo. Pero no esta forma, huevón. Yo nunca he pensado, ¿y qué forma, amigo? Oye, ¿en serio no le voy a pagar? No. No. Estamos a mano por la vez, pero me ha puesto a cocinar el huevo. No, ¿y qué? Un hijo de madre huevo que me ha fritao. Un chorizo, mal padre. Y un chorizo, no. También les digo... Ah, 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 feo, puta. Yo le ayudo, amigo. Eso es verdad. ¡Ah, puta, me he hecho un suelo! Creo que la mejor parte es la del huevo. La mejor parte es cuando es gratis. Mira, cállate, mejor, mejor. Yo me quedo tranquilo porque me era plato y me llegué igual. Usted ganó y ganó. Acá todos ganaron. Yo fui contadero, ganaba. Mira, ganaba, ganaba. ¡Cabrilo! Práximosamente perdí el reto. La di todo el día de hoy, amigo. Este video se va a llamar Camilo me estafó. Te voy a poner en una miniatura como gris y Camilo atrás de fondo. Como censurado o algo así. Acá también la miniatura que puso cuando cocada. Voy a poner la mimi a miniatura. Camilo me estafó. Así voy a poner, perro. Usted no se la solió en ningún momento. No, huevón. Yo la creí en usted. Yo la creí en usted. Todos en el chat pusieron, yo confío. Y todos cayeron, huevón. A diferencia de lo que muchos creen, yo soy gordo, sí. Pero más gorda es... ¿En qué se parece la Sociedad de la Nieve y el último blog de Tattoo Stream? En que en ambos se comen a los amigos. Aparte de le gritos los chistes, están los chistes de Camilo. Escoja uno, sabiamente. Ojo que se viene, amigos. Le pregunto al profesor de matemáticas al alumno... Ah, huevón, pucha. Es que no sé qué es porro. Vamos, bien malo este, huevón. Está para leer el chiste. Oye, malísimo. Pero que es porro. ¿Porro? Le pregunto al profesor de matemáticas al niño más tonto de la clase. ¿Cuál es porro? Oye, este chiste es bien malo. Si usted no lo deja colocar, huevón. Amigos, nos vamos a ver una próxima. Dele like y suscribir. No, no, venga que la de la chileca ha escuchado el chiste, huevón. Sin escuchar... Ya, ya, espera, espera. Usted no se va de aquí sin escuchar el chiste. A ver, léalo. Otra vez, vuélvalo a decir. Usted me está jodiendo. No, 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 de verdad. Usted no se va de aquí sin escuchar el chiste. ¿Qué dijo? Le pregunto al profesor de matemáticas al alumno más tonto de la clase. Juanito, ¿cuánto es 5 por 8? 40, profesor. Y... ¿Y cuánto sabe la hamburguesa? Y 8 por 5, Tarenqua. Y así, amigos, es como se pueden llevar una hamburguesa gratis. Anótenla, inviten a sus amigos, taguen a su mamá. Hasta la próxima.